Bueno, pues tenemos por aquí la indicación de que también nos ayuden a cuidar, nos dice que hay que cuidar por favor también lo que son como medida preventiva nuestras carteras, nuestros teléfonos, así que vamos a tenerlos ahí presentes y claro que sí, esta noche en este escenario se presenta con nosotros los Lira Bros. Te caigas en mi hombro, tu llanto no cesa, yo solo te acarizo y me dices porque esta vida es tuve con tus sentimientos, y me dices porque esta vida es tuve con tus sentimientos, como que sin poder besarla, te cae en tu piel y sin poder tocarla. Año 2014, 2014, nacen piedras negras, Colón, que hetero, una ocupación que lleva la pasión por la música en la sangre, Los Lira Bros. Sus emociones, Miradouros. No puedo olvidar de él, ni dejarte de pensar. No sabrás tengo como burlar de él, y le dan tu recuerdo. Miradouros. Su presencia cautiva en los escenarios. Y ya están aquí, y ya están aquí. Ahora, ahora. Déjate llevar y recibelo. Aquí y ahora con ustedes. Mira. Mira, bros. Mira, bros. Y arriba la raza de ese tiempo. ¡Bien, bros! Y arriba la raza de ese tiempo. Bienvenidos a sus amigos de Tadela. Vamos, ya. ¡Vamos! Muchitas, muchitas, preciosas, el amor, cuando se me queda goza Muchitas, muchitas, preciosas, el amor, cuando se me queda goza Muchitas, muchitas, preciosas, el amor, cuando se me queda goza Muchitas, muchitas, preciosas, el amor, cuando se me queda goza Muchitas, muchitas, preciosas, cuando se me queda goza Muchachas, bonitas, muchachas, princesas, velando, cuando se me quiera empezar Muchachas, bonitas, muchachas, princesas, velando, cuando se me quiera empezar La raza es que se vino sin permiso en esa noche donde anda arriba la pongo Apenas un solo que se me quiera hacer mis hijos porque se prende el cerro de esa noche La raza que está en el fondo se ponga la que lado, que son aquí con las que no bailan mi primo Esa lo bailan hasta la parte mi compañero, que es lo que llamo DJ La primera aficionada de esta noche mi compañero Arriba la sorpresa ya Y arriba la sostenida mi compañero Arriba, 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 arriba Ahí la mandamos a tropa, tropa, a la No sabemos si yo creen que hay que tomar en esta pala Y esta en esa parte lo marchamos a la hora Los desagritos de la raza de ese que mi primo Girando la red Girando la rueda Girando la rueda Girando la rueda Abrazos Dionisio Segunda Vamos a llegar hasta las 5 de la mañana, sobre las olladas. Vamos a llegar hasta las 5 de la mañana. Vamos a llegar hasta las 5 de la mañana. Quiero una buena. Vamos a llegar hasta las 5 de la mañana. Esto es Lidablow. Vamos a llegar hasta las 5 de la mañana. Vamos a llegar hasta las 5 de la mañana. Lidablow. 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cantar lo que te resta de vida y un tipo que acompaña Si te hará un gran sonrío, si te hará un objetivo principal No te voy a contar con tu señal en el mar Y cuando a veces amaría, espero otro contar Todas las amores y noches de los dos Si contigo yo pueda pasar No te venden, no te voy a contar con tu señal No te voy a contar con tu señal No te voy a contar con tu señal Calizamos en tu lado ¡Suscríbete al canal! 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 Vuela, respeta tu mente ¿Dónde está la raza de esa noche, querida? ¡Divertíense de esa noche! ¡Estamos con Picholoba! ¡Arriba la 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 Picholoba! ¡Gracias! ¡Gracias! Los temitas más recientes, temitas, nos llaman más o menos, así es la raza que nos está acompañando, la raza que viene a pisar en esta noche, la raza que trae a la pareja de Díquela, se llama Sí, te vas a decir. ¡Gracias! 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 Llegos y besos mío, uní en las promesas tuyas, sin amor. Si tú te das, te traigo, tú darte todo bien. Y si tú me gustas, te vas a tomar, me gustas, te vas a tomar, me gustas, te vas a tomar, me gustas, te vas a tomar. Sí, sí. ¡El Raz de Nombrowave, de esta noche, mi compañero, os invita a Sagsteen para todos ustedes, emociones, a toda la raza que está acuerriendo de las razas a la raza que ya conoce a los temidos, por supuesto, canciones bonitas, canciones recientes para todos ustedes, norteños,sax, para todos ustedes, de la música que tocamos con mucho cariño para toda la gente que nos acompaña siempre en los distintos países, dos lugares mi compadre, tenemos la música, tenemos tebitas, tenemos, tenemos más guapango para la raza bailadora que se vea la lluvia en la cerveza mi primo. Música 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 y Arriba la mano, la raza que sale la tienda Arriba la mano, arriba la mano El que no levanta la mano tiene cara de marrano A ver Eso mismo Mirando la cara, mirando la cara Contale la historia de una famosa persona Toda la conoció ponerla como de chona Toda la conoció ponerla como de chona Su marido decía no sé qué hace con el amor Cañó a los bailes y se compró la botella Cañó a los bailes y se compró la botella Se reencargaba con la primera canción Y la chona regó la boca a mi lado La chona regó la boca a mi lado Y la gente la mira tiene que salir Acabora mucho menos y te puede jugar Acabora mucho menos y te puede jugar Y la chona regó la mano, la chona Para la clarita Y la chona se mueve Arriba el teléfono Y la chona regó la mano Y la chona regó la boca a mi lado Y la chona regó la mano, arriba la mano Y la chona regó la mano, arriba la mano, arriba la mano Pero puede jugar con la mano a mi lado Albas balón, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Cuando lléguen a mi lado, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano pero mira la mano, arriba la mano como la madre Ahí está, me cambié, con los demás, ven en el cinturón, con su peña, con este reino, con el tema. Ahora sí, por aquí. Un, dos, tres. Para atrás. Abusado de nuevo. Dicen que hay que abrocharse al mejor amigo, eh. Sin jurado de seguridad, pero no. Política, más gozada, siempre más lejos, pero con cuidado. Política, más gozada, siempre más lejos, pero con cuidado. Política, más gozada, siempre más lejos, pero con cuidado. Podemos chocar, a bicar un café, por el boulevard, pero sin todos. Vamos a bailar, con este ritmo, vamos a empezar. Y ahora sí, igualito. Un, dos, tres. Esquiena derecha, rico, yo metí arriba, en tu piste, en la derecha. Esquiena derecha, rico, yo metí arriba, en tu piste, en la derecha. ¡Cuál es la! Esquiena derecha, rico, yo metí arriba, en tu piste, en la derecha. ¡S wygląda la regaza! ¡Sueblie hóva! ¡Sueblie hóva! ¡Una prazo ya! ¡Son, dos, tres. ¡Los dos, tres! ¡Lo re 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 re! ¡Los dos, dos! ¡Señe Green�! Y también le queremos invitar porque ella no es tamalero, porque le compran los cacahuates, lo que sea mi compadre. Gracias a todos ustedes mi compadre, Salamíxima. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Aunque sí, fuertes aplausos para este gran grupo. Buenas noches, buenas noches, bienvenidos. En unos momentos más en este escenario, se presentará Cumbre Concar. Queremos pedirles familia que recuerden, hay mucha familia, vamos a seguir manteniendo así, vamos a disfrutar, a bailar, también a chupar con responsabilidad. Acuérdense que hay mucha familia y lo están diciendo, hay que cuidar familia. Hay muchos que venimos a divertirnos y todo eso, pero por ahí hay mucha gente también. Guarden bien su celular, su cartera, fíjense bien dónde la dejan, por favor, para que no haya ningún problema. Y bueno, pues, sin más preámbulos, vamos a darles espacio para que vayan preparando. Ya están listos, ya están acá atrás del escenario. Y bueno, esta noche, dentro de la Feria de la Carne y el Vino Ezequiel Montes, 2024, en este escenario, la Cumbre Concar. Y ya llegamos, en Guanajuato, Guanajuato. ¡V OK! Y ya vuelven, por el ritmo de esta cana, toda la meza para bailar, todo la me gusta. no vamos a bailar con ella mi llamavita va a bailar va bien tu tiempo va a ir a bailar ir a mañana me enfriesgo a dejar yo sé que tenemos de tallar je move ¡Gracias! 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 ¡Séan bienvenidos! ¡A la Cima! ¡A la Custive! La cual todos quieren confesar Pero solo pocos se atreven a recorrer el camino Jollas de oro cargo también un camaro y ropa de marca Que también portamos en PC de cero batallando Y miren ya lo que logré Caídas un chingo ya me he tropezado Me he quedado en cero Mi pontaco traigo gracias Mis ancudas al pendiente Siempre ha de cuidarme Si quieren saber quién es su nombre No les diré Tiene pinta de malandro Y más info no les haré La ferreada en su niñez Pa' lograr lo que ahora es Con botellitas doradas Y un gallito palestre Y así suena Y un gallito palestre Y un gallito palestre Y así suena Y así suena Y así suena Y así suena Y así suena